Señor alcalde, señoras y señores, una vez más, muy buenos días. Sean bienvenidos a Cemexpo. Recordaba hace pocos segundos que a mediados del mes de julio, en el auditorium de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, se llevaba a cabo la presentación y el lanzamiento de este extraordinario evento. Quito es la capital de la República del Ecuador, ciudad luz de América, ciudad capital americana de la cultura. El hecho de que se realice el más grande evento tecnológico en nuestra ciudad, ubicada a 2.880 metros sobre el nivel del mar, no es sino consecuencia de tres razones fundamentales. La primera, decisión política de nuestro alcalde. La segunda, realizar en Quito eventos de escala mundial. Y la tercera, insertar a la ciudad capital y a sus ciudadanos en el circuito de ciudades que fomentan el intercambio de conocimiento digital. Con este antecedente, damos inicio a la rueda de prensa, durante la cual se expondrá con detalle el evento Campus Party, que se desarrolla en Quito, Distrito Metropolitano, desde el 19 al 23 de octubre del presente año. Quiero dejar en el uso de la palabra con ustedes al señor Rafael Roldán, organizador de Campus Party, primera edición en nuestro país. Caballero Rafael Roldán, buenos días. Buenos días, señor alcalde. Encantado de tenerle aquí en su casa. Juan Coulou, presidente de Movistar. Todos los amigos, medios de comunicación social, prensa, radio y televisión. Ciertamente, es un motivo de inmensa satisfacción para el Ecuador y para esta ciudad de Quito, los que, de alguna manera, desde hace 30 años, comenzamos con unas citas con las nuevas tecnologías de la información. En octubre del año 82, por eso cumplimos 30 años ahora, se realizó la primera Feria Internacional de Informática, Software y Telecomunicaciones. Y tenemos la gran satisfacción de compartir hoy con todos ustedes y a la cabeza de nuestro señor alcalde estos 30 años en que nos ha permitido ir viendo desde ese observatorio de las nuevas tecnologías de la información. Vimos en aquel año 82 como una feria que estaba orientada solo a las grandes empresas se convierte 30 años después en el símbolo de esta ciudad que quiere estar a la cabeza de los grandes eventos. Esta ciudad que quiere usar la tecnología para que todos y cada uno de sus ciudadanos puedan utilizarla. Vimos nacer el computador personal en aquel año 82. Vimos nacer la telefonía celular hace apenas 17 años. Vimos nacer el Internet. Y hemos visto cómo cada una de estas tecnologías ha llegado al objetivo principal que era llegar al gran público. Hoy día, casi ya el 24% de los hogares del Ecuador tienen la conexión a Internet. Y seguiremos peleando día a día a través de estos puntos de encuentro, a través de estas realizaciones, en que conjuntamente en la empresa privada, la empresa pública y el gobierno nacional trabajemos juntos para que podamos conseguir ese gran mérito. Concretamente, la satisfacción de que a los 30 años podamos encontrarnos con la presentación de Campus Party aquí en Ecuador, como ya nos indicó, es gracias precisamente a esos dos grandes entes que es el municipio de Quito y la tecnología de Movistar. Vale la pena que les vayamos ahora haciendo un recorrido en lo que hemos estado hablando desde los finales de noviembre, diciembre, que fue el primer contacto con la municipalidad y durante todos estos meses que hemos ido hablando de lo que será, de lo que será, de lo que va a ser, de ese gran evento de clase mundial que va a ser Campus Party. Llegó el momento, estamos apenas a dos días de su inauguración y queríamos hoy compartir con todos y cada uno de ustedes, que son los que nos han acompañado en estos meses, cada uno de esos detalles. Lo que decíamos va a ser, va a ser, va a ser, la satisfacción es que ya está aquí. Hemos estado todo este fin de semana viendo cómo se montaba. Volvemos a insistir que esto es un evento y hemos insistido mucho para los 2.000 jóvenes que más les gusta la tecnología. Pero hoy día tenemos que insistir que no es solo para ellos, que todas las personas que de alguna manera tampoco puedan estar aquí acompañándonos van a tener, gracias a esa tecnología del streaming, van a tener la posibilidad de seguirnos también en directo como lo están haciendo en estos momentos. El Campus TV ya está funcionando, el Campus TV tiene la dirección que ya les hemos dado a todos ustedes y va a tener la posibilidad de que esas 200 horas de conferencia, 200 horas de conferencia que vamos a compartir con los 2.000 campuseros puedan también ser retransmitidas por las distintas universidades y por los distintos organismos del país. Quiero recalcar también la importancia, y lo vamos a ver ahora, de esto que llamamos el OVNI, que está aquí detrás y que realmente es lo que nos va a dar la satisfacción de cómo hemos traído ese Internet que tanto llevamos en estos últimos años, cómo ha podido venir a nivel mundial, cómo llega a Punta Carnero, y de Punta Carnero, gracias a ese esfuerzo de la tecnología, ya lo han visto a la entrada, cómo están, cómo por esa fibra óptica llega justo al OVNI, este realmente es el cerebrito de todo esto. Y de aquí vamos a recorrer cómo la gran satisfacción que todo lo que salga de aquí va a llegar a cada uno de las 2.000 conexiones que vamos a encontrar en cada uno de los puestos. Realmente la infraestructura a partir de ahí es sumamente sencilla, es apenas una silla, una mesa, pero dos cosas importantísimas, que es un cable de conexión a Internet y dos entradas de energía eléctrica, que nos provee el municipio también. Así que yo creo que eso es lo que vamos a presentar, y a partir de ahora recordarles las conferencias magistrales que se van a dar, los retos que van a tener cada uno de esos campuseros, y que ustedes sepan que también justo en la parte de atrás está la zona del Campus Media, que es donde cada uno de ustedes va a ser nuestro invitado especial. Vale la pena también recordar que una vez que terminemos el evento y estemos tomándonos nuestro cafecito allí, cada uno de ustedes reciba también ya su credencial, la definitiva. Esto le va a permitir moverse, porque como ustedes verán hay una serie de medidas de seguridad que son importantes y que tenemos que mantener. Pero ustedes tendrán su credencial y con esto podrán moverse tranquilamente y trabajar. Ustedes también como medios de comunicación van a tener el acceso a esos 3 gigabytes que va a proveer el Campus Party. Y cada uno de ustedes puede lo mismo, vengan y trabajen desde aquí. Tienen 5 días para no solo venir a hacer la foto, que está muy bien, no solo venir a recoger el boletín de prensa, sino que ustedes van a tener 2.000 nuevos genios que van a estar madrugándose estos 5 días aquí en Ecuador. Saquen noticias de ellos, entrevístenles a ellos, vean el tema del emprendimiento. A través de EmprendeQuito también se ha hecho un esfuerzo realmente importante. Así que sin más, quisiera pasar la palabra ya al presidente Movistar para que nos cuente desde el punto de vista tecnológico qué es lo que estamos avanzando. Gracias, señor alcalde. Mientras el micrófono circula, ratificarles que este evento de características mundiales no es sino producto de una alianza estratégica público-privada que ratifica a la capital ecuatoriana como una ciudad educadora. De inmediato hace uso de la palabra el caballero Juan Goló, él es representante de Telefónica Movistar. Juan, por favor, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bienvenido, señor alcalde. Es un placer tenerlo aquí también. ¿Funciona bien esto? Ah. Bueno. Bienvenido a todos hoy, el día de hoy. Hay algo que ya saben, lo hemos dicho varias veces. Telefónica hace 14 años que empezó con esto de promocionar el Campus Party en aquellos países donde opera. Hace cuatro en Latinoamérica. Y bueno, estamos a horas de tenerlo en Ecuador. Yo no sé ustedes, yo me siento muy nervioso, muy ansioso, estoy feliz. Yo sé que hay mucha gente que está feliz. Hay más de 2.000 que están felices y ansiosos de empezar este miércoles su campus. Quiero agradecer en primer lugar a las personas, a las empresas, a las instituciones y sobre todo a todos ustedes que están aquí hoy, porque son los que nos permiten promocionar este gran evento. Esta es la mayor fiesta tecnológica para los geeks que jamás haya existido en Ecuador. Y ustedes lo han entendido y ustedes lo están promocionando y por eso mi agradecimiento. Bueno, yo quería hablar de detalles técnicos. La verdad que me robaron un poquito letra. Pero acá Rafael habló del cerebrito. Es un poco más que un cerebrito. Es un gran cerebro lo que tenemos aquí. Este gran cerebro está conectando por tres rutas redundantes, o sea, tres caminos que recorren la geografía del Ecuador para llegar a Punta Carnero. ¿Por qué tres caminos distintos? Bueno, por las cosas que pudieran pasar. Esto tiene que andar perfecto. Y luego se conecta en Punta Carnero a nuestro cable submarino de telefónica, que es el que conecta Ecuador con el resto del mundo. La capacidad que hemos decidido instalar es de 3 GB. ¿Es mucho o es poco? Bueno, yo creo, nosotros creemos, es que es entre 3 y 4 veces lo que se va a necesitar. Sin embargo, dado que es todo redundante, llegado el caso, pudiéramos duplicar esa capacidad. Y duplicarlo en minutos. Pero bueno, eso es un tema que ya disfrutarán los campuseros y nos dirán si está bien o no. Entonces, este ovni que tenemos acá, lo que hace, es un poco lo que contó Rafael. Es decir, llega toda la fibra óptica del cable submarino hasta la computadora de cada uno de los 2.000 campuseros. Pero también nos da monitoreo y nos dice qué es lo que está pasando minuto a minuto. Y vamos a tener televisores donde vamos a poder ver qué pasa minuto a minuto. A las 7 de la noche como a las 3 de la mañana. Y se van a sorprender de ver que a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, estos muchachos van a estar dándole muchísima energía a la cuestión. Y también hay otras cuestiones más. También este cerebro nos va a proteger. Por siempre hay malignos dando vuelta. Y de esto no hagan mucha publicidad porque no quiero atraerlos. Pero bueno, incluso tenemos ingenieros contratados para protegernos. Llegado el caso de si vemos códigos maliciosos. Para que tengan una idea, primero los quiero nombrar a David Herrera. Ahora, no sé si sos el que estás ahí, parate, así te miran. Es la persona que está encargada de manejar un equipo de 80 ingenieros que son los que han trabajado o los que están trabajando para terminar de instalar este predio. Y luego tendrá 20 ingenieros más. Sí, por favor, gracias. 20 ingenieros más que son los que se van a encargar de que todo funcione perfectamente. Además de esta tecnología, por allá tenemos un pequeño demo de LTE. LTE es lo que hoy se está hablando como la futura generación de telefonía móvil. Es un demo de Nokia Siemens, lo tenemos allí. Y permite bajadas en telefonía móvil de picos de 100 megabits por segundo. Eso es bastante, 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 bastante más importante, más rápido de lo que hoy se consigue. Y va a ser interesantísimo para los campuseros para que puedan ver lo que se viene. Se puedan imaginar desarrollos de futuro. Y otro dato para que tengan una idea del tamaño tecnológico, es que si sumamos el valor de estos equipos, superan ampliamente el millón de dólares. Es decir, en este momento, para hablar del cerebro o el cerebrito, en este momento, tenemos equipos ahí atrás mío, por un valor mayor de un millón de dólares, que muestra a las claras lo que es este evento respecto a otros eventos que normalmente se hacen. Y esto es además de la tecnología de 2G, de 3G, o de HCPA Plus, con velocidad de 4G, que también hemos montado y hemos puesto estaciones redundantes para que nos falten capacidades. Eso es en cuanto a la tecnología. Y a mí me gustaría hacer un par de comentarios más en cuanto a los retos. Hay un reto que es interesante, que se lo conoce como el Iron Geek, que se le va dando retos a los campuseros, y en la medida que lo hagan bien van clasificando, hasta que queda uno. Se lo llama Iron porque son muchos retos, es complejo, y realmente el que queda va a ser una persona que tenga muchísimas capacidades. A ese hay que mirarlo de cerca. Y el premio que le vamos a otorgar a esa persona es enviarlo a lo que seguramente, con un poquito de envidia, hay que decir, va a ser el campus más grande del mundo, en Brasil, en el 2012, pero seguramente va a ser muy grande. Y además va a tener la posibilidad de mostrar todas sus capacidades, trabajando tres meses en Telefónica en un ambiente de innovación y de tecnología. Entonces, es el Iron Geek. Luego hay otro que a mí me interesa muchísimo, que está relacionado con tomar conciencia con la erradicación del trabajo infantil, que es por donde uno de los proyectos más importantes que tiene Telefónica en su fundación. De paso, hago la publicidad cortita, no sé si saben que está el programa Pro Niño que maneja la Fundación Telefónica, por el cual en este momento tenemos 41.000 niños, niñas y adolescentes que han dejado de trabajar y están siendo escolarizados. Entonces, nosotros queremos, en lo que siempre podemos hacer, que toda la sociedad tome conciencia de que hay que erradicar el trabajo infantil y nos pareció una muy buena idea generar retos para que estas mentes brillantes den sus ideas. Seguramente saldrán ideas muy buenas. Y por último, ya hay varias cosas, pero por último a mí también me gusta lo del bautismo digital. También está relacionado con la Fundación. Del lado de atrás, nosotros hemos creado un aula similar a las aulas que tiene Telefónica en la Fundación. Tenemos 55 aulas a lo largo del país. Hicimos una igual y ahí van a pasar muchas cosas. Van a haber charlas, etcétera, pero también van a haber bautismos digitales que es toda esa gente que no tiene tantos conocimientos de Internet. Bueno, puede hacer las veces de un alumno o de un profesor de estas aulas y tomar ese bautismo y empezar con el tema de Internet. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado una vez más. Yo le paso la palabra al señor alcalde. Eso es todo, gracias. Estamos a 48 horas de la realización de Campus Party. Este hecho nos ratifica a los quiteños y a los ecuatorianos que en autoridades y en ciudadanos somos capaces de enfrentar y asumir grandes desafíos. Intervención del doctor Augusto Barrera Guarderas, alcalde de Quito, Distrito Metropolitano. Señor alcalde. Buenos días con todos y todas. Un gusto verles, Rafael, amigos de Telefónica, queridos amigos, todos que están aquí. Son varios meses, creo que un poco más de un año, que iniciamos las primeras reuniones para poder llegar al día que estamos llegando, por fin. Y sin duda cuando colocaron la expectativa de convertirle a la ciudad o de fortalecer en la ciudad este rol, esta vocación de desarrollo de elementos de tecnología y de innovación, no dudamos un minuto en dar todo nuestro apoyo. Nosotros creemos profundamente en que necesitamos hacer un proceso de alfabetización del nuevo milenio. No nos queda la menor duda sobre eso. Y durante este tiempo quiero agradecer el enorme trabajo que se ha hecho. Llegar a este punto parece fácil, hay un enorme esfuerzo de promoción. Toda la definición de los 2 mil chicos que serán campuceros. En esta vez no habrá nadie que por razones económicas se quede afuera. Nosotros hemos asumido inclusive un tema de becas para que hayan chicos que participen efectivamente aquí. Y esto es muy importante, con eso también democratizamos el acceso. Pero esto tiene que ver fundamentalmente con la convicción de generar espacios como esto. Y digo yo espacios de un sentido muy amplio. Porque es de alguna manera el espacio físico, el campus propiamente que operará durante estos días. Pero fundamentalmente es un espacio de producción, de innovación, de creación y de intercambio, que es lo más importante. Además de los 2 mil chicos y chicas, habrán algunos miles en línea y muchos de los retos que se establezcan tendrán factores de continuidad. Eso para nosotros es muy importante. Por eso quiero agradecer la confianza en la ciudad. Quiero invitarles a los quiteños y quiteñas que sigan en esta perspectiva. Nosotros también hemos planteado unos retos particulares como ciudad. Nos hemos planteado retos interesantes, construir un reto del Quito que queremos en el 2020, los temas de reciclaje, inclusive trabajar algunos elementos en relación a la promoción turística, al tema de museos, a portales que permitan varias entradas de la ciudad. De tal manera que vamos a tener retos específicos también en cada uno de nuestros estantes y en general en la programación. Es una programación maravillosa. Estaré aquí la noche del día miércoles, sí, voy a estar aquí a la noche, a medianoche para compartir con todos la energía de la creación, la energía de esta juventud que es realmente innovadora. Estamos convencidos que la ciudad debe participar precisamente en estos elementos de punta de las nuevas tecnologías. Estamos completamente convencidos. El mismo empeño que ponemos en la escolarización de chicos que no están en la escuela, el mismo empeño ponemos en la necesidad de que estemos también como una ciudad en la punta de la innovación y de la creación tecnológica. Así que muchísimas gracias a todas las empresas. Les invito a los quiteños y a los medios a que sigan que esto va a ser realmente un elemento crucial en una ciudad que se piensa como una ciudad digital del tercer milenio. Muchísimas gracias. De la alfabetización académica, la alfabetización digital. A continuación, las autoridades iniciarán un recorrido por las instalaciones acompañados indudablemente de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes. Para el efecto en las explicaciones técnicas de este espacio en el que nos encontramos, también nos va a ayudar María Romo, gerente de planificación de Telefónica Movistar, que ella tiene la palabra para ir describiendo detalle a detalle lo que significa cada uno de estos lindos y bonitos espacios. Les recuerdo a todas y a todos, nos encontramos aquí.